Orión estaba en el campo levantando su cosecha Cuando llegó el cantillero contaba en su camioneta Y luego, luego se oyeron diez tiros en el calleta En la calle principal de la ciudad de Linares La gente vio agonizar, también la cosa esperada A la mano si no faltaba el llamado carrizal Vengo a matar a tu padre, así dijo el cantillero El niño no era cobarde, y le madrugó primero Lo aprimió con un pausetero, así un cobalo de acero Saludos a toda la raza Recuerden hoy celebrando